¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Pues aquí el sobrino Patzingán haciendo otro nuevo videíto porque nos encontramos circulando por una de las calles llamada Taxco este es una calle muy poco concurrida ya que no lleva mucho tráfico no es carretera principal pero si están muy amplias las calles como pueden ver miren para que chequen y vean cómo está el movimiento aquí no sé que puedan contarnos qué experiencias han tenido con estos videos que he estado subiendo ya que por aquí hemos estado haciendo diferentes tipos de rutas espero que por ahí también algunos que otros hayan hecho por aquí salí yo en el video, por aquí vive un amigo, etc. también si quieren que les mande algún saludito en especial por ahí me lo pueden hacer llegar ya que los saludos no cuestan mucho menos suscribirse por aquí nos encontramos dando una vueltita aquí a mano derecha vamos agarrando la calle Congreso de Uruapan una de las calles que tiene un módulo como pueden ver aquí a mi mano izquierda es un módulo muy amplio y sobre todo tiene por ahí una capilla hacia adelante van a alcanzar a apreciar esta capilla me queda por el lado de mi mano izquierda por ahí no se alcanzó a apreciar mucho pero por aquí vamos pasando nomás que nos alcanza a apreciar miren entonces pues como pueden ver ahí va adelante se ve una combi esa combi, esa combi es la del generalisimo, esa combi te conduce a diferentes partes del centro y una que otras calles que por ahí pues no sé muy bien hasta donde pase ya que no pues no la he usado para hasta su destino más que para el centro bueno por aquí vamos girando esta es la misma calle que les acabo de mencionar la de Congreso de Uruapan esta calle es como una forma de Iriega, ahí adelante le alcanza a apreciar por ahí por ahí y más adelante lo van a ver aquí esta parte de mi mano derecha es una escuela primaria por ahí este en un vídeo anterior por ahí les hago mención de esta escuela por aquel que quiera saber por ahí pues chequenme otro vídeo y por ahí con mucho gusto a hablar con ese nombre bueno mira en la forma de Iriega vamos a girar a mi mano izquierda para agarrar la siguiente calle que se llama Guanajuato Guanajuato, esta calle es algo también por ahí corta ¿verdad? entonces pues espero que me estén agradados este vídeo ya que miren también es el tema esta mano izquierda por aquí donde vamos dando la vuelta en esta pequeña curva también se encuentra por aquí una escuela que es para los trabajadores es una escuela donde atienden a los niños que trabajan en gobierno me imagino no estoy muy seguro si alguien sabe algo por ahí me lo pueden hacer llegar en los comentarios ya que para eso estamos para aprender algo nuevo y conocer un poco más de nuestro lindo Apatzingán bueno aquí ya giramos y nos encontramos pasando por el Cerro de las Campanas ¿cómo la ven? entonces pues por aquí les estoy dando un recorrido que espero que les esté agradando ya que es con mucho cariño para todos ustedes por aquí quiero mandar saludos a todos mis suscriptores y seguidores que han estado viendo mis contenidos y sobre todo están dejando su manita de like de que les está agradando estos vídeos ya que sin eso no puede ser este como le puede decir uno hacer más contenidos de lo que a ustedes les agrada miren por aquí se ve la gente ya caminando unos haciendo este plática con unos acompañantes pero miren aquí donde se encuentra un neto miren aquí estamos ahora la avenida esta avenida se maneja el cruce por medio de los armáforos entonces hay que esperar a que nos toque nuestro turno bueno pues no sé qué tal les está pareciendo este recorrido ya que es con mucho cariño para ustedes miren enfrente del neto se encuentra un Oxxo como les decía anteriormente en otro de mis vídeos donde allí aparecía y les decía que estos tipos de giros de empresas están algo saturados aquí en la ciudad de Apatzingán pero está bien porque si te queda uno cerca del pie de tu casa pues puedes aprovechar los servicios de ese tipo de tiendas ya que son servicios de 24 horas bueno no sé qué me puedan contar qué experiencias han tenido en estos recorridos por ahí han aparecido ustedes en una captura de pantalla como vamos pasando por ejemplo ahorita que pasó la camioneta que digan ah por ahí me vi y pues ahí salí arriba de la camioneta etcétera bueno pues aquí mando saludos por aquí a algunos suscriptores espero que por ahí les esté agradando pero voy a mandar saludos a Rosalía M40 a Camacho Leandro Rodríguez como también a Jerónimo RJ laulo 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 guión bajo guión bajo el loquillo que nombres que están raros pero pues ahí van sus saludos con mucho cariño por parte del sobrino de Apatzingán y pues espero que por ahí les haya llegado ese saludito ya que es con mucho cariño para ustedes esa es una de las colonias que está muy bien vigilada hay mucho mucho patrullaje hay muy buena pavimentación y sobre todo como por ahí les estoy repitiendo las calles las calles se encuentran un poco amplias bueno cual poco están demasiado amplias y pues esa es una de las cosas que también me gusta recalcar ya que me queda sorprendido cuando he mirado algunos videos en otras calles de otras ciudades o estados o municipios donde las calles están super super reducidas bueno pues que les puedo contar pues aquí aprovechando el solecito porque la verdad está algo fuerte la verdad y más en estas horas que estamos por aquí echando una vueltita por aquí me acabo de brincar un topecito y pues la verdad está demasiado grandecito ese cerro que se alcanza a aparecer allá enfrente es el famoso cerro del unguaro o húngaro no sé por ahí si me quiere hacer la corrección me quiere mencionar bien como se menciona este tipo este cerro más bien por ahí háganmelo saber en los comentarios en la parte de abajo en la descripción de los videos y por aquí los estaríamos leyendo y contestando bueno no sé no sé si por ahí ustedes tengan experiencias en este cerro no sé si lo hayan subido qué experiencia les ha pasado bueno cambiando de tema por aquí ya vamos echando otro recorrido en otras de las calles que la verdad les voy a ser sincero no sé cómo se llama esta calle la verdad desconozco mosco bueno si alguien por ahí me quiere hacer la corrección de esta parte del video y mencionar cómo se llama esta calle se los voy a agradecer mucho ya que esta es la mera verdad no sé y esta de aquí que aún vamos a girar a mi mano es derecha perdón también estas calles ya ya no las conozco pero por ahí me atreví a pasar para que por ahí cualquier suscriptor o seguidor pueda apreciar estas calles pero háganmelo saber con mucho gusto y por ahí este será de mucha utilidad ya que como lo vuelvo a repetir venimos para aprender y sobre todo por lo que no sabemos pues apoyarnos entre nosotros que tal bueno pues ya que más les puedo decir más que despedirme de ustedes para dejar que aprecien este video ya completo y por ahí nos sigan en nuestras páginas que les voy a dejar en la parte de la descripción del video para que vean mis demás contenidos y sobre todo por ahí se entretengan un rato ya como lo he vuelto a repetir y lo he dicho en varios videos este canal es para ustedes con fines de entretenimiento aprendizaje y un poco de todo bueno pues aquí se despide su amigo el sobrino de Apatzingar y hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.